¿Qué tal gente bonita? Buenas tardes, ¿Cómo están? Pues dando un poco de información de la viruela del mono, lamentables noticias, aunque no del todo malas, la verdad es que no, y te voy a explicar el por qué. Estados Unidos acaba de declarar estado de emergencia por la viruela del mono. Te platico los detalles, muchísimas gracias por estar. Pues sí, tal como te decía, Estados Unidos acaba de declarar estado de emergencia por la viruela del mono. Viruela del mono, que ya es una pandemia a nivel mundial, la OMS lo ha decretado así, después de una primera reunión que se tuvieron en junio, y no quisieron alertar al mundo, porque todavía no había un consenso entre los expertos, pero después, el veintitrés de julio, dados ya tantos casos, y no los tres mil que se tenían en junio, dijeron, ¿Sabes qué? Sí, hay que anunciar del mundo que esto es peligroso porque con más de dieciséis mil casos en setenta y cinco países fuera de África, principalmente en Europa, es preocupante lo que puede venirse con la viruela del mono, y desde entonces, pues muchos estados, muchos países, principalmente Europa, donde se ha concentrado cerca del ochenta por ciento de los contagios fuera de África, y donde pues también han habido muertes, lamentablemente, empezaron a desarrollar ciertos tratamientos, empezaron a distribuir las vacunas, pero hoy Estados Unidos, y sabes que teniendo casi el umbral de siete mil contagios confirmados, y cientos de miles que están potencialmente contagiados, o en riesgo alto de ser contagiados, en momento de declarar la emergencia. Estados Unidos tiene poco más de seis mil seiscientos casos confirmados, pero se prevé que vayan a crecer, y que sean más. Recordemos que anteriormente Estados Unidos ya había declarado esta emergencia sanitaria en California, en Illinois, y en Nueva York, en Nueva York, con más de ciento cincuenta mil potenciales contagios, pero ahora es a nivel nacional. Esto es precisamente malo, no, no es del todo malo, porque creo yo, Estados Unidos, con lo que te platicaba el día de ayer en el live, que ojalá lo puedas ver, estamos hablando que ha distribuido más de trescientas mil vacunas, principalmente en estos tres estados en los que ya ha sido detectado un brote, pero están resguardando algunos cuantos para el resto del país, distribuyendo para distintos sectores, y realmente una gran ventaja que tiene Estados Unidos es que no lo está haciendo por tantos sectores, no está agarrando comunidades como la LGBT, solamente está ampliando el monitoreo y el rastreo a toda la población, lo cual es correcto, y evitemos estigmatizar, porque eso es bastante peligroso, y además de ser incorrecto. Total, que la parte buena de que Estados Unidos declare el estado de emergencia, es que esto permitirá que los Estados Unidos puedan desarrollar paquetes económicos, puedan aprobar y ejecutar paquetes económicas para una distribución de los medicamentos y naturalmente de las vacunas que va a tener este país, así que esto teóricamente, independientemente de lo bien o mal que puedan contener, que puedan rastrear la virulina del mono, esto permitirá que la gente pueda cuidarse de una mejor manera, porque sin duda alguna, teniendo el respaldo del estado, el poderoso estado, y eso se refiere en dinero para tratamientos, infraestructura, y evidentemente vacunas, y su distribución y aplicación, pues pudiera ser que no se salga de las manos tan feo, pero si Estados Unidos encaminado a ser el país con más contagios de virulina del mono, reconocidos, no digamos que los oficiales, porque quizá algunos otros países de manera oficial están escondiendo algunas cifras, en México supone que tenemos cerca de 70, pero sabemos son más de 300, y eso es un supuesto con un multiplicador, porque la verdad es que no sabemos, países como México no le están dando la importancia que se merece esta nueva pandemia, ¿tú qué opinas? Estado de emergencia en Estados Unidos, y sí, cuando en Estados Unidos se estornudas, aquí a México nos da catarro del día de veras, cuídense mucho, dame tu opinión, por favor compartan, suscríbanse al canal, y nos vemos al ratillo en un live a las 9, bye bye y y y y y y